El pasado jueves 25 de mayo, en el Estadio Municipal de Lautaro, se llevó a cabo la final de la Jornada de Fuxal Escolar Sub-14 en categoría Damas y Varones, coordinado por la Unidad de Deportes, la Unidad Extraescolar Municipal y la participación del Instituto Nacional de Deporte. Durante todo el mes de mayo participaron 14 establecimientos educacionales, de los cuales fueron municipales y particulares subvencionados. Una gran jornada llena de deporte y alegría, donde los resultados fueron los siguientes. El primer lugar para Damas lo llevó el Liceo HC Jorge Telier, segundo lugar Damas Colegio Corazón de Jesús y por último, el tercer puesto, el Colegio San Francisco de Asís. En categoría Varones, el primer lugar fue para el Colegio San Francisco de Asís, segundo lugar Liceo Ema Espinosa Correa y el tercer lugar para la Escuela Amelia Godoy Peña. Felicitaciones a todos los participantes que hicieron de este un gran campeonato.